Hola hola chicas, pues ahora les voy a mostrar como hacer esta playera, este diseño en la espalda y este estampado en frente Espero que les guste y es muy fácil, aquí les voy a dejar escritos los materiales porque son tan fácil que no necesito ni mencionárselos Así es de que aquí se los dejo, espero que les guste mucho y que lo hagan y bueno nos vemos en el próximo video, vamos a comenzar chicas Aquí yo ya tengo mi diseño o más o menos se ponen a pensar que es el dibujo que ustedes quieren sobre su playera Así es de que aquí yo ya tengo más o menos los dibujos que voy a ocupar y vamos a comenzar Yo voy a comenzar aquí con rayar mi crayola, este procuren no rayar mucha o la que vayan a ocupar para que no desperdicien Porque pues realmente como en el curación que yo voy a ocupar ahorita, realmente casi me lleve la mitad de la crayola Así es de que para que no desperdicien o no se tire mucho, traten de utilizar nada más, perdón de rayar nada más la que vayan a utilizar Y bueno, les voy a adelantar un poquito este proceso para que no se les haga tan aburrido Y ya voy a tener yo lista mi playera para comenzar a actuar sobre ella y bueno, así de fácil chicas Aquí debajo de mi playera yo puse una libreta o un libro o algo para que no, para que esté bien plano Y voy a comenzar a fijar mi plantilla, como pueden ver yo no utilicé el corazón que corté Sino la parte sobrante para poder rellenar ahí mi corazón Del acerrín se puede decir así, de la crayola Y con mucho cuidado chicas, ahí sí por favor porque a mí se me manchó Este, con mucho cuidado traten de nada más rellenar el corazoncito Porque pues toda la cera se derrite y yo dejé algunos manchoncitos ahí por fuera Así es de que con cuidado traten de meter todo sobre el corazoncito Aquí estoy acomodando Y bueno, una vez que ya lo tengan todo relleno van a poner una hoja de máquina Encima de él, fíjense tratar de no mover mucho la hoja Y vamos a comenzar con fuego medio, porque ahí la verdad yo lo tenía medio alto Pero me di cuenta como que era mucho calor, así es de que le bajé enseguida un poco más Ahí, no me vayan a juzgar chicas, es mi primera vez que yo hago esto Así es de que no está perfecto, ahí como pueden ver me quedaron muchos huecos Y voy a tratar de solucionarlo poniendo un poco más de crayola en las partes que me faltó Pero trato de no mover la hoja para no hacer manchas en otros lados Así es de que como ven, pues ahí trato de acomodar un poquito Decidí no cortar este pedazo porque pues también quiero que vean que no todo es así Como se ve a veces en Youtube Que dices, ¿por qué a mí no me sale como a ella si se ve tan sencillo? Quiero que sepan que no todas las cosas salen bien Así es de que traten de dejar esto para que vean como pueden solucionar eso Y pues buscar la perfección de la manera más cómoda Que no se les dificulte, así es de que por eso dejé este pedazo Y pues ya simplemente vuelvo a acomodar la hoja encima Y vamos a volver a pasar nuestra planchita para volver a derretir esas partes que nos faltó Ya como pueden ver vamos a retirar poco a poco nuestra hoja Para ver este nuestro diseño Ahí está, faltó un poquito en algunas partes pero decidí ya dejarlo así Vamos a comenzar a quitar nuestra hojita Si se pueden esperar a que se que es un poco mejor Pero yo necesito quitarlo porque mi otro diseño que les voy a mostrar Este, pues no alcanza ahí pues hacerlo al mismo tiempo Pueden hacerlo al mismo tiempo pero pues como pueden ver el corazón está por debajo Así es de que decidí hacerlo de esta manera Primero el corazón y luego mi diseño que va a ser en este caso unas tijeras Y entonces este pues como pueden ver ahí también este me falta un poquito de un pedazo Pero igual decidí ya dejarlo así Este, no puede ser también todo tan perfecto También se ve bonito así Así es de que, bueno, como sé, este así quedó Y ya este aquí voy a comenzar a diseñar este como les digo un poquito diferente la playera Y comencé por cortar las mangas Voy a cortar también el cuello Todo lo que tiene este bies Porque así se dice bies Y vamos a comenzar a estirar un poquito las partes que recortes Para que no se vea así el recortazo Sino que se haga un poquito como ovaladito No sé si me explique como que se dobla un poquito las orillas cuando lo estiras Como es lindo Y como les digo aquí voy a cortar también mi cuello Y voy a empezar a cortar la otra manga también No se les olvide chicas pues ir estirando las partes que ustedes recorten Como les digo para que de un buen terminado Aquí voy a comenzar a hacer el diseño de atrás Y para eso voy a doblar por la mitad mi playera La parte de atrás exactamente a la mitad Y mis recortes van a ser de arriba más grande Y voy a comenzar a hacer de arriba abajo más grandes abajo Y le voy disminuyendo Entonces aquí vamos a comenzar chicas Que no estén tan gruesas nuestras tiras Para que se vea un poco mejor Entonces aquí empezamos uno El segundo casi lo voy a hacer similar Para que vaya reduciendo un poco menos No muy marcado Entonces aquí les voy a adelantar este paso Para que no se me enfaden chicas Recuerden que voy a ir disminuyendo Y pues aquí ya tengo mis tiritas como pueden ver Voy a desdoblar y voy a comenzar a estirar Si es preciso tirita por tirita Para que quede un mejor acabado Así en plano Sino que se vean como unos tubitos Vamos a comenzar Y para enseñarles como es el tejido Voy a acercar un poquito mi cámara Para que puedan apreciar bien Ya cuando tengan todas sus tiritas bien jaladitas Vamos a comenzar a hacer el tejido Que es super facilísimo chicas Voy a comenzar con esta tirita La van a pasar por debajo Voy a volver a repetir chicas Perdón Vamos a hacer un cruce Y esa voy a pasar la segunda Por en medio de mi bolita Y voy a volver a hacer un cruce Y a tomar la siguiente Cruce Y tomar la siguiente Cruce Y tomar la siguiente Por en medio de la bolita Quise dejarlo todo para que vean Cruce Y tomar la siguiente En medio de mi bolita Cruza Y tomar la siguiente Es realmente fácil ya Cuando le agarran chicas Y eso es todo Le vamos a hacer igual Hasta abajo así Como les digo Vamos a comenzar a cruzar Y por en medio de nuestra bolita Vamos a pasar la siguiente tira Cruce Y tomo la bolita Y la tirita de abajo Perdón Tomo la tirita de abajo Cruce Y tomo la siguiente Tira Cruce Y la siguiente Tira Chequen que no Se les olvide ninguna Tirita En excepción chicas Porque ahí se me pasó A mi una La verdad Y decidí cortarla Pero Chequen que vayan Este En orden Por la tirita que sigue Y no se les vaya a pasar Alguna Y bueno Ya al llegar a la parte De abajo Aquí les voy a explicar Diferente Cómo va a ser el terminado Que también es súper fácil La última tirita No la vamos a tomar Vamos a llegar A la penúltima Y aquí es donde Les voy a mostrar Cómo vamos a hacer El terminado Hasta ahí Entonces ahora El terminado Va a ser Chicas Partir la última tirita A la mitad Y uno de los palitos Tomarla Y meterlo Por el orificio Y simplemente Hacer un nudito Vamos a checar Que apretemos bien El nudo Porque como es licra Pues este se puede soltar Si no apretamos bien